¡Te felicitamos en la vida del Padre! ¡Sí, vida del Padre! ¡Un besito! Gracias. Gracias, hijo, por acordaros. Muchos besos para los tres. Y ya, que se hagas algo del bolsito. No nos va a contestar, pero vamos. Bueno, pues ya cuando te llame, pues que te diga. Exactamente. Que me acuerdo mucho del bolsito, sí. Bueno, mándale besitos, que nos despedimos. ¡Dáselos! ¡Y al nieto! Me han gustado muchísimo lo que habéis hecho. Y sé que son muy buenas todas. Y agradezco mucho. Y muchos besos y muchos abrazos. ¡A todos! ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!